Hoy ha venido a divertirse al hormiguero nuestro invitado platino, Rafael. Que asesinó a este señor, no se puede ir. Amigos, estamos de vuelta con Rafael, que eres invitado platino del Club Platino. Hoy entras en el Club Platino. El coche también me han dicho que es mío. Bueno, igual han exagerado, el coche. Un rato. Ha venido el dueño del estudio, me ha dicho que era el dueño, y me ha dicho, el coche es tuyo. Todo lo que te den, cógelo y lárgate. Ah, bueno, me ha parecido ver que era de flexical, pero si te lo dan, tú ahora cuando acabe dices... Ay, yo me lo llevo, vamos, me he traído una pandilla de amigos para que me ayuden. Pues ya está, tú si nadie te dice nada, vente con el coche. Bueno, Rafael, tenemos también algunos momentos tuyos en el hormiguero, de estas 10 visitas, que supongo que serán 10 años más o menos. Sí. Y este es el video. Hoy ha venido a divertirse el hormiguero el gran Rafael. ¿Qué pasa si una persona hace 20 o 30 años baila una canción de ahora? ¿Funcionaría o no funcionaría? I want to fill it and take it out. Just sing it oh, 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 baby, come cancerous으로. A ver, ahora, a ver, a ver, está buena, está buena. Decía Trangas una cosa... Dicho de que sea algún premio y digo que detrás tienes muchísimos premios que tienes ahí detrás. Estos son de este año. ¿Esos son los de este año? ¡Ah! ¡Ah! ¿Tienes un Oscar? De este año y del pasado. ¡Qué maravilla! ¡Madre mía! Me encanta, esto es vacilar. Rafael, esto es vacilar. Me gustaría que me enseñases cómo te pones tú la chaqueta. Esta cosa que haces, esto. A la luz de la luz. ¡A la misión de sal, mi amor! ¡Bienvenido a tu cefina! ¡Otra vez has venido!